Voy a ver si lo puedo ir capturando con esto. Ahí está. Sí, señor. Retro Virtual Machine for the win. Lo ponemos aquí. Ahí está. Tal cual, lo voy a poner ahí tal cual. Que se vea el marco, que se vea todo. Que se vea en todo su esplendor el Retro Virtual Machine. Si es posible. Aquí. Vale, ahí se va a quedar. Para que se vean los juegos más o menos en una proporción aceptable. ¿De acuerdo? Sigo descargando lo de la edad de oro esa que me habéis pasado. Muchas gracias. Bueno, vámonos aquí con la página de la CPC RetroDev. Que la tengo aquí. Perfecto blanco para que se me vea la cara como si fuera el Joker. La tenemos aquí. Y nos hemos ido a la sección del año 2014. Porque hay una CPC RetroDev del año 2013. Pero esa no la voy a poner. ¿Vale? Yo voy a poner a partir del 2014. ¿De acuerdo? Bien. Pues aquí tienen CPC RetroDev. Y aquí tienen los juegos que se entregaron. La fecha de entrega y los puntos totales. Así que en esta edición recuerden que siempre ha habido juegos en BASIC también. Que han tenido también su categoría y su premio. Que tanto mi persona con una dotación económica de 100 pavos más Ready and Play. Con otra dotación económica entre 80 y 100 pavos. Hemos patrocinado y premiado a la mejor. O bien Opera Prima. O bien al mejor juego de estudiante. Durante todos los años salvo el 23. Que ya decidimos bajarnos de la CPC RetroDev a todos los niveles. Pero bueno. Esa es otra historia. Y aquí tienen ustedes los juegos. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hablar siempre de los tres primeros. De los tres primeros. Salvo que en algún año. Por jugabilidad o por lo que fuera. Pues haya algún juego que a mí. A mí me interese tener. Por decirlo así. Reseñado. ¿De acuerdo? Entonces vámonos con el tercero. La leyenda del CPCerdo. ¿De acuerdo? Vamos a meterla aquí. ¿Vale? La leyenda del CPCerdo. Que tendrá la llamada siguiente. Lo voy a jugar yo todos. No creo que haga ningún paripé de no jugarlo. Vamos a poner. De. De. Le. Gen. Coño. Juanje. Tiene. Tiene. De. Ronde. Le lleno. De. CPCerda. ¿Vale? Venga. Vamos allá. ¿Por qué no se ve esto? Porque se tiene que ver aquí. Ahí está. No found. ¿Qué he puesto malamente, Juan? Room. De. Le. Gen. Ahora. Me faltaba una letrica ahí. Me faltaba una letrica. Fijaros. Una de las cosas, sobre todo a los jueces, que más nos llamaba la atención de la CPC RetroDev. Era que la mayoría de juegos de estudiantes, por una razón, una razón, perdón, yo creo que obviamente generacional, las teclas de control no eran OPQA ni QAOP, eran WASD. ¿Por qué? Pues por lo que, por lo que, con lo que las nuevas generaciones se están criando, ¿no? Con las teclas de WASD. Con lo cual, pues, era lo que había, ¿no? Así que tenemos WASD y aquí nos decía que colecta todas las llaves, esquiva a los enemigos y vete a la puerta y empieza por ahí. No sé si dando la reset tenía para yo redefinir. Creo que no. No. Bueno, supongo que la reset será una vez que empiezas a jugar. ¿Vale? Venga, deja aquí el chat para leerles y vamos allá. Bueno, pues nosotros somos ese personaje de aquí arriba. Fíjense ustedes que ahí vienen los shimbers con linternas, ¿eh? Y nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la llave. ¡Cuidado ahí que me viste! Ahí me ha pillado con el carrito helado. ¡Rayos! Tengo que ir a por todas las llaves. Normalmente, el que viene a por ti normalmente es el rojo. Los blancos, si se fijan, están parados. Lo que pasa es que los blancos también son unos chivatillos, tío. Y el patrón de movimiento que tienen... ¡Adiós! ¡Que me ha visto! ¡Es más rápido que yo, tío! ¡Oh, no! ¡Me ha visto! ¡Rayos! Difícil, ¿eh? Oye, ¿me puedo ir con una llave ya? ¡No! ¡Tengo que cogerlas todas! ¡Tengo que cogerlas todas! ¡No remember, tío! ¡Hostia, tío! ¡Que tenía que coger todas las llaves! ¡Hostia! ¡Pero es muy difícil, eh! Te pillas siempre, tío. Mira, mira. Si te quedas quieto... Tiene que tener algún patroncillo más o menos... ¡Dios, tío! Es que no vea, macho. No voy a ser capaz de pasar... No soy capaz de pasarme la primera, ¿eh, tío? ¡Qué desastre, tío! Es chungo de narices, ¿eh? Vamos a dejar esa para el final. Es que aquí vienes y te pilla, tío. Va, tío. Es muy difícil, ¿eh? Y aún así ha quedado tercero este. Buah, tío. Chungo, ¿eh? Ese ya me ha pillado, ¿eh? Es el de arriba... Es que hay dos enemigos, tío. Tengo que esperar que se vaya por ahí, tío. Como tiempo no tenemos, en un momento de hoy me puedo quedar aquí hasta que ambos enemigos estén por encima. Sería lo suyo. Porque este aquí es que cuando salga, el de aquí me va a matar. Estoy mirando a ver si lleva algún tipo de patrón en concreto. Creo que sí. Que viene, hace así y me puedo ir detrás de él. Me puedo ir detrás de él aquí. Ah, pero claro, en el momento en que te alumbra... En el momento en que alumbra algún enemigo, estás pillado. O sea, yo me quedo aquí y no me ve. ¿Vale? Si yo me quedo aquí, no me ve. Si yo me quedo ahí, no me ve. ¿Vale? Entonces, lo que ocurre es que los otros... Ve aquí, por ejemplo... Claro, estoy jugando con que no te vean. Si consigues hacer esto... Ahí me ha visto. Entonces, cuando te ve, el otro viene a ver qué pasa. Está bien implementado, ¿eh? Está bien implementada la mierda esta, ¿eh? O sea, este tiene este recorrido. Claro, este me ha visto ahí. Si se fijan, tienen un recorrido fijo. ¿Ves? Ese llega hasta allí y ahora aquí da la vuelta. Entonces, si tú aprovechas y vienes por aquí y no te ve... Ya me ha visto, ¿eh? Mira, ese de ahí ya... O sea, ha hecho ahí un Metal Gear Solid ahí, ¿eh? Ha hecho ahí un Metal Gear Solid, tío. No me jodas, tío. Mira. ¿Ves? Ya no viene hasta dónde estoy yo. Está guapo, tío. Aquí me puedo poner, mira. Lo que yo no sé si... Ahí me ha visto. ¿Ves? Ahí, como no me ven... ¿Ves? Mira. Me escapa ahí de milagro, tío. ¿Ves? Tienen como un sensor de proximidad, tío. En el que si te pillan con el carrito del helado, malo, ¿eh? ¿Ves? Pero tú ahora este te puedes... No, ya me ha visto, tío. Lo tenía casi, tío. Lo tenía casi, tío. Eso ha sido por engorilación. Por ejemplo, yo me quedo aquí... ¿Ves? Y él ahí no me ve, tío. Mira. Aquí donde estoy ahora mismo no me ve, tío. ¿Ves? No me ve, tío. Entonces no me fríe, tío. Qué bueno, tío. A ver si me puedo pasar. Nos podemos pasar, aunque sea una pantalla. Tío, ya sabemos cuál es la mecánica, ya la sabemos. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí... Aquí él no me ve. Y aquí tampoco. ¿Ves? O sea, es más o menos como si fuera un juego de plataformas al uso. Va, ahí me han pillado. Más o menos como si fuera un juego de plataformas al uso donde lo que realmente nos está penalizando es la bombilla, la luz, tío. Está muy bien. O sea, yo creo que el juego... Ojo, cuidado, ¿eh? Tiene su punto, ¿eh? ¿Ves? Este me puede ir detrás de él porque no me ve. Y aquí tampoco, ¿vale? Aquí no me ve. Y aquí, si me apuras, aquí tampoco. ¿Ves? Aquí no me ve. Ah, sí. Ahí ha venido, pero porque se ha chivado el otro. Porras. Ahora aquí... No. Si me pongo aquí... Aquí no me ve. ¿Ves? Ahí no me ve. Se va. Hostia, qué bueno, tío. La mierda de esta, tío. No me acordaba yo de esto que fuera así, ¿eh? ¿Ves? Ahí no me ve. Entonces, ahora si me voy para acá... Ahí sí me ha visto. De hecho, va a venir. Entonces, me queda aquí escondido hasta que se vaya, ¿vale? Y este, si me apuras... Como va carácter a carácter, si se fijan... Vale, ahí me va a ver. Arriba... Arriba a la derecha no me ve. Sí, sí me ve. Es difícil, tío, porque tienes que... Te tienes que poner en sitios donde no te vea. ¿Ve? Aquí no te ve. Aquí tampoco me ve. Mira, ya tengo todas las llaves. Ahora el problema es llegar arriba. Muy buena, contestar. No, es diabólico, tío. Es diabólico. A ver si puedo llegar arriba, tío. Estaría guapo. ¡Uy! Me ha pillado. Me ha pillado. Hostia, es adictivo, ¿eh? Es adictivo, tío. No está mal, ¿eh? No está mal. Bueno, pues este juego consiguió... La leyenda del CP Cerdo consiguió 71,50. Atiende, ¿eh? 71,50, ¿eh? Madre mía. Bueno, vámonos al número 2. La Dungeon del Orco. ¿Vale? Vámonos con Orcs Dungeon. Venga, vámonos con Orcs Dungeon. Oye, tiene también su musiqueta, ¿eh? Las cosas como son. Vamos a dar un poquito de voz, ¿no? Y un aplauso, ¿no? Está muy bien, tío. No recordaba yo estos juegos, tío. Cuidado, ¿eh? No recordaba yo estos juegos, tío. Vámonos, vámonos. Dame un aplauso, ¿eh? Sí, sí, sí. Venga, vámonos con el del Orco, va. Orcs Dungeon. Seguimos en el año 2014. ¿Vale? Venga, a ver si ahora no hago el Monger a la hora de teclear. Orcs. Este es más fácil, hombre. Este es más fácil de teclear. Venga, vamos allá. Bueno, Facture Games Presents. Juega controles salir. Pues vamos, hablemos ustedes de los controles. Con L, arma arrojadiza. Cursores. No tengo puesto mando. Voy a jugar a todo con teclas. Ataque cuerpo a cuerpo. Izquierda, derecha y escape salir. O sea que la E para lanzar. Y el espacio para el cuerpo a cuerpo. Más la flecha. Muy bien. Pues a jugar. Cuenta la leyenda que en lo más profundo del territorio orco se esconde la mazmorra que alberga el orbe sagrado capaz de conferir a su portador el poder del tiempo. El poder de Greyskull. ¿Vale? Pulsa cualquier tecla. Solamente alguien tan loco como usted se aventuraría en un lugar así. Pues el orbe se encuentra custodiado por la guardia pretoriana, ¿no? Cuidado con la guardia pretoriana ahí, ¿eh? Venga, vamos allá. Mala, mala lengua. Bla, bla, bla. Vale, entonces yo soy el de abajo. Y a este le puedo hacer dush y le lanzo al guay. ¡Ay, porras! Joder. Son difíciles los juegos. Me cago en mi vida. Joder, tío. A ver si tengo que matarlos a todos. Ah, mira. También puedo hacer así. Dush, dush, dush. Mira. Vale. Tengo infinito... Tengo infinito cuchillo, ¿vale? Lo que pasa es que nada más que puedo lanzar de uno en uno. Dush. Venga, pues ya hemos pasado esta. ¡Oh, tío! Son jodidamente difíciles, ¿eh? Venga, vamos a jugar otra. ¿Qué demonios? Supongo que puedo pasar sin necesidad de matarlos, pero me la estoy jugando. Claro, y cuando palmas, respamean, tío. ¡Qué difícil, tío! ¿Puedes salir ahora? ¡No veas, macho! Le da una de la tecla y... ¡Buah! Tremendo, tío, de dificultad, ¿eh? Vale. ¡Ay! Bien. ¡Dush! Vale. Y ahora he matado todo. ¡Más chungos de cojones, eh! Voy a esperar... Ahora... A ver. Vale. Puedo salir, ¿no? Sí. Que ahí abajo como... Mira, ese tiene como un sable láser, tío. A ver si me va a disparar algo, ¿eh? Sí, efectivamente. Ya lo estaba lloviendo venir. Y esto... Se han quedado parados. Mira, se han quedado parados. Mira, aquí ya tengo dos opciones. O me voy por un lado, o me voy por otro. ¿Vale? Ah, se ha cerrado la puerta por la que vengo. Grande, tío. O sea, que una vez que ya... Buah, tío. O sea, una vez que entra ya no puedes volver. Con lo cual ya... Decisión tomada. Decisión de... Tío, no me jodas, tío. Estaba dando bien, tío. La música también nos ha cuidado, ¿eh? Vale. 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 Bien. El juego está muy chulo. El juego está muy bien, tío. Este no me hacía un pelo de él. Este me la va a jugar y me queda una vida. No me hacía un pelo de él. O sabía, tío. Sabía que me la iba a jugar, tío. Es que también tienen un comportamiento random. Lo cual, para este tipo de juego, no me parece mala idea. No me parece mala idea. Vale. ¡Tío! Atiende eso lo que ha hecho ahí, ¿eh? No sé si eso será un bug, ¿eh? Ha abierto el camino, tío. Ha abierto el camino, tío. Vamos a echar otra, tío. Ha abierto el camino, tío. Ojo, cuidado. Vale. Ha abierto eso un poco ahí de ik-dub, ¿eh? La pena es que no tiene puntos, tío. Mira, este ya me ha visto. Se ha quedado con mi cara y viene a por mí. Vale. Va, ahí los tengo. Recuerden que teníamos un sitio en el que podíamos ir... Aquí vamos a ir ahora por el otro sitio, ¿vale? Recuerden que este dispara. ¡Hombre, qué pasa, wey! J.Caspelo, muy buena. Aquí estamos haciendo el especial El Astran. 40 años de Astran, ¿eh? Grande, J.Caspelo. Bienvenido. ¿Cuánto lleva? Madre mía. 29 meses. Muchísimas gracias, compi. No, que me va a dar ahí. Vamos a ir a parar por este camino. Vale, estamos viendo el juego. Estamos celebrando un fin de semana especial de 40 aniversarios de Amstrap CPC. Y hoy he puesto en votación, si querían verlo, muchachos, un top 50 juegos españoles de todos los tiempos, de todos los tiempos, o los tres mejores juegos de cada CPC RetroDev. Ha salido por votación popular ver los tres primeros juegos de la CPC RetroDev año por año. Así que ha llegado justo a tiempo, porque estás viendo el segundo clasificado del 2014, pese a que hubo una CPC RetroDev en el año 2013, ¿vale? Hostia, tío, este... Cuidado, ¿eh? Este se está quedando conmigo aquí, ¿eh? ¡Dios! Cuidado. Cuidado ahí, ¿eh? CPC casi lo mejor. Ahora es cuando. Ah, se me ha dado cuenta ahí, ¿eh? Nivel 5. ¿Dónde estoy? Oh, porra, que estaba aquí. ¿Puedo hacer Dusch o Dusch? ¿Eh? ¿Eso qué es? ¿El fin del juego ya? Porque ahí hay como una piruleta, ¿no? Cuidado. Cuidado. Esto que hay que dispararle aquí. ¡Dios! ¡Le he dado la vuelta, tío! ¡Le he dado la vuelta! O a lo mejor este es el final malo, ¿no? O le hemos dado la vuelta o hemos hecho el final malo, ¿eh? Lo hemos lupeado, Don Respergo. ¡Uy, va! Lo hemos lupeado, ¿eh? Igual supongo que ya no hay más, ¿eh? Igual supongo que ya el juego es esto, ¿eh? Igual no tenemos más, ¿eh? Oye, pues fuerte el aplauso también para este Ork Attack, ¿eh? Sí, señor. Bueno, Ork Dungeon, ¿eh? Muy bien, pues vámonos con lo que sería el ganador del año 2014. Super Retro Robot Rampaje. Super Retro Robot Rampaje. Vamos allá con Super Retro Robot Rampaje. Lo tengo aquí atento. Voy a mandar un mensajito al profe. A ver si se quiere pasar. Yo es que no he hablado con nadie para hoy, ¿eh? Run Rampaje. Voy a mandar un mensaje al profe. Por aquí mismo. Vale. El profe donde lo tengo. Vale, ya he dejado un mensaje por si alguien quiere pasar, ¿vale? Pero que no lo tenía previsto. Porque como ha salido por votación, ¿vale? Esto ha salido por votación. Bueno, y Chema, entiendo que está muy ocupado, yo le dejo de todas maneras un mensajito al profe, por si el profe quisiera venir, ¿vale? Vámonos con Super Retro Rampaje. Vamos a ver los créditos, ya que es el... Bueno, los veremos todos, ¿eh? David Girón, Carlos J. López, Asier Garay, Sandra Garzón, Kevin Folgar y Nina Letgar. Idea, código y gráfico y audio por Vortex. CPC Slip de Raúl Simarro. Y para volver, ¿vale? Ya saben que el autor, o en este caso los autores, y como tiene tantos autores, pues está claro que este es un juego de estudiantes, pues es lo que tenemos. Vale, pues Fran y Chema me han dado el ayerar, ¿vale? Recuerden que Chema está muy ocupado, no me lo entretengan, ¿eh? Ayuda. Sí, démosle ayuda porque... A ver qué tengo que hacer aquí. Este eres tú. Muévete con las teclas. Wast. Dispara con las flechas. Y derrota tantos enemigos como pueda. O sea, que entiendo que igual esto es un Twin Arcade Stick de esos. Porque si tengo WSD y los cursores, igual tengo cuatro direcciones de movimiento y también tenemos cuatro direcciones de disparo. Con lo cual, pues puede ser un poquito, un tanto, digamos, entretenido, ¿no? Venga, vamos allá. Cualquier tecla para continuar. Y uno jugar. Vale, este soy yo. Oye, pues sí que hay que darle a los simbres, ¿eh? Claro, tengo... O sea, yo así me muevo. ¿Ves? Y, hostia, puedo disparar para atrás. Cuidado, ¿eh? Oh, cuidado con este juego, ¿eh? Solo le falta un multiplayer a esto, ¿eh? ¡Ah! Bien, ¿no? Hostia, está guapo, ¿eh? Dios, ese me dispara ya. Atento, ¿eh? Y hay que darle unos pocos de disparo. ¡Dios, cuidado! Esto es jugarlo con joystick. Esto, Chema, habría que decirle a Don Six que nos hiciera un parche para jugarlo con... Con cruceta y eso, ¿eh? Tío, aclaro, ahí no le doy, tío. Genutax, nuevo seguidor. Muchísimas gracias. Muy buenas dos MyClampVK. Ahí, ¿eh? Cuidado, que lo tengo atento. ¿Cuántos niveles serán? Porque pone 003. Deben de ser una pila de niveles. Recuerden, para los que vais llegando, como el amigo MyClampVK o Genutax, nuevo seguidor, que por votación popular han decidido ustedes... Yo estaba ahí. Han decidido ustedes que veamos los top 3 ever CPC RetroDevGames. Con algún... A lo mejor algún... A lo mejor me salgo... Es probable que más adelante, años más adelante, me salga del guión. Ahí desaparece, tío. Y yo creo que no sé si es un error o es por algún otro motivo. Porque, ¿ves? Aquí había uno y ha desaparecido. O lo mismo lo he bugueado, ¿eh? Mira, ¿ves? Este tiene pinta de que o ha desaparecido... O lo he bugueado. Algo normal, ¿eh? Estamos hablando de juegos de hace 10 años. Y seguramente realizado... Mira, ahí sale otro. Y seguramente realizado por estudiante. O sea que... ¿Ves? Se esconde el híjole. Game over. Me ha matado, aunque no sé exactamente por qué. ¿Eh? Vamos a reintentar. Y claro, reintenta y empieza en nivel 1. Pero bueno, no es difícil de manejar, ¿eh? Lo que sí es verdad es que si te quedas quieto, los enemigos van a por ti como si no hubiera mañana. Por ejemplo, este de aquí se ha quedado parado porque está buscando la diagonal de perseguirme. En el momento en que me venga aquí, ¿ves? Viene. Entonces, si yo me pongo aquí, lo voy a volver a traer al mismo sitio. Es lo que tiene. Algunos enemigos vienen a por ti con la vertical... Con el vector X y Y. Entonces, obviamente, pues... Si lo logras encerrar de alguna manera... Fijaros que tampoco puedo disparar como un cosaco. ¿Ves? Ese tiene el mismo patrón de comportamiento. ¡Uy, cuidado! ¡Uy, va! Nosotros, fíjense que no tenemos... O sea, realmente no es que no esté muriendo, sino que me están quitando corazones, ¿eh? Cada impacto es medio corazón que me quita. Mira, este, por ejemplo, ya tiene un comportamiento distinto. ¿Ves? Este me está esperando él a mí. ¿Ves? Este me está esperando a mí. Este quiere jugar conmigo. ¿Ves? Este tiene ya un... Los de antes serían los NPC. Vale, NPCs que más o menos tienen un comportamiento previsible sobre el eje X y Y. Y estos, pues ya, pues son más... Fijaros que no me ha rellenado la vida, ¿eh? No me ha rellenado la vida, tío. Menudo Simber. Y este ha desaparecido. O sea, que quieras que no... Oye, son juegos muy... Este juego es muy entretenido, ¿eh? Podría pasar por juegos de revista. ¿Ves? Tiene como un sonido... ¿Ves? Tip, 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 tip de que va a reaparecer. O sea, que realmente un bug no es, sino que simplemente el híjole se teleporta. Oye, mira, escucha. ¿Ves? Tip, 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 y te pilla. ¿Vale? Oye, pues fuerte el aplauso al ganador este innombrable. Lo digo por el nombre tan largo. Super Retro Robot Rampag. ¿Vale? Que como digo, tienen ustedes aquí. Ahí tienen. Luego ya tenemos en cuarta posición Cabébola. 2048, que era un puzzle. Hunter of Hunter. El Boyd Hawk. En fin, una serie de más juegos. ¿Vale? Muy bien, pues ya que estamos aquí, en ediciones anteriores, vamos a irnos a 2015. ¿Vale? Nos vamos a 2015. Aquí está. Y nos iríamos a resultados de la CPC Retro de 2015. Donde, fijaros, que se entregaron este año la nada desdañable cifra de 36 juegos. 36 juegos. ¿Vale? Así que vamos a ver cuáles fueron los tres primeros. Esto ya nos suenan un poquito más, ¿no? El Top Top de Runt and Games. El Frogalot de César, CNG Soft. Y el Space Move de Tony Ramírez. Esa saga soñada, ¿verdad? De... Del Army Move. Pues nada, vámonos con... Top Top. Que tiene, por cierto, este juego tuvo su edición física, ¿eh? Año 2015, Top Top. Su versión de disco. Un juego muy divertido este. Que lo pueden jugar, tanto lo pueden jugar. Parece que es un juego diseñado para dos jugadores, pero no es necesario jugar a los dos jugadores. De hecho, se puede disfrutar enormemente a un jugador. ¿Vale? Venga, vamos allá. ¿Qué tenemos aquí en este Top Top? Pues miren ustedes. En este Top Top de Runt and Games tenemos dos personajes. Chico y chica, ¿eh? Muy adelantado a su tiempo. Tenemos dos personajes que tenemos que combinar acciones para liberarse. Uno lo controlamos con los cursores. Y el otro con WSD, ¿vale? Entonces, para saltar este, ¿cuál era, tío? Ah, bueno, no. Para saltar, no. Lo pueden mover a la par, pero ahora lo que estoy buscando es el botón de saltar. Creo que... Ah, bueno, este era aquí. ¿Cuáles eran las teclas, tío? Ah, no me acuerdo cuáles eran las teclas, tío. Porque yo lo que tengo que hacer es... Esto no mata, ¿vale? Pero no me acuerdo las teclas, tío. Y voy a mirar si aquí en la página vienen las teclas. No, no vienen. A ver si alguien se acordaba de las teclas. No, lo que no quiero es... Aquí está. Personaje, mecánica, controles. WSD, saltar, la F. Vale. Ahí lo tienen ustedes, ¿vale? Venga, vamos allá. Ahí está. Eso es. ¿Ve? Aquí hago así. Y ven ustedes que cuando dejo el personaje encima de lo azul, me puedo ir aquí. Entonces, como la puerta está abierta, le doy para arriba y la chica se le transporta. ¿Vale? Ahora, al darle aquí, la chica abre la puerta roja. Entonces, me vengo aquí con el cabezón. Aquí no puedo entrar todavía, pero sí puedo... Sí, creo que sí puedo saltar. Eso es. Ven ustedes que me voy a quedar arriba, ¿vale? Ahora la chica ahí tiene la llave, que la chica para saltar sería... He mirado el botón de saltar de él y el botón de saltar de ella, la F. Y el otro, la O. Vale. F y O. Dish. Llave. Ella ya, por decirlo así, tiene la salida hecha, ¿vale? Pero ahora hay que hacer que salga el... Pero claro, ella por aquí no puede pasar. ¿Por qué? Porque esto está cerrado, ¿vale? Entonces tenemos que, como digo, combinar los dos personajes. El muñeco para disparar tendría... ¿Ves? Esto. Con esto dispara, ¿ves? Y ya puede pasar. Aquí tenemos una llave. No tenemos tiempo, gracias a Dios. ¿Vale? Y como ven, podemos disparar para arriba. ¿Por qué? Porque disparar para arriba aquí es bien. Para coger esa poción. Entonces, como ven ustedes, al pasar por esto azul, puedo coger a la chica y decirle... Dish. Y ahora ella ya, nada más que tiene que... Se puede agachar el cerebro. Creo que aquí, de todas maneras, no podía llegar, ¿no? Sí, sí llega. Se agacha. Si ustedes se quedan aquí, el personaje ya sale, ¿vale? Pero igual no les interesa. Bueno, igual no les interesa. ¿Por qué? Porque todavía tenemos que sacar al tremendo cabezón. Del amigo. ¡Menú de tremendo, Simbel! Aquí estoy, Chema. Que han preguntado por usted y por eso he tenido que acudir a... A otras redes sociales. Dish. Estamos viendo... Bueno, tú ya sabes lo que estamos viendo porque... Te lo dije a ti antes. Dish, tish. ¿Ves? Ya han pasado los dos, ¿vale? Ah, espérate un momento. Que no puedo estar en todo. Ah, vale. Entiendo que estás o no estás. Entiendo que estás o no estás. Es que no saber si estás o no estás. ¿Vale? ¡Chil! Pues venga. Vamos a darle, Fran. Esto es exclusiva mundial, ¿eh? La hiló. Ahora tengo que bajar los sonidos, tío. ¿Qué hace, cabeza? ¡Hombre, Chema! Fuerte el aplauso para el Chema. Lo tengo ahí atento. Que te está reclamando la gente porque tú sabes que si yo hablo del Astra, la gente asocia que vengas tú. Pues no lo sé por qué. Porque yo no he hecho nunca en esta vida para merecer ese tremendo honor. Chema, ¿qué pasó el 2013? ¿Que no nos enteramos que había CPC Retrodeo o qué? En 2013, tú sabes que te agachas y me da que, digo, en 2013, hombre, acababa de empezar el concurso y no lo sabía. Yo creo que no lo sabía ni Frank. ¿Cómo crees que dice? No lo sabía ni Frank. Ya hemos aprendido con el tiempo de que el concurso era una idea de largo plazo que llevaba mascándose mucho tiempo. porque la idea era no solo, digamos, hacer concursos, sino de hacer un tema educativo que llevara a buenas prácticas de programación a los estudiantes de ingeniería. Obviamente, una cosa es una idea y otra cosa es llevarlo a la práctica. Eso requiere de tiempo y de conocimiento y de saber, ¿no?, de por dónde tienes que meterle mano al asunto. 2013, ya lo hemos dicho antes, ¿no?, yo creo que Frank fue un estudiante. Y 2014, estudiante más algún externo que se enteraría prácticamente por Frank. y es en 2015 ya donde pega esto, el petardazo, la explosión, y donde de verdad ya empieza a participar gente de todos lados y donde de verdad el concurso despega y adquiere el prestigio por el que acaba siendo conocido. Pues nada, estamos viendo, hemos visto ya del 2014, los tres juegos, que no me acordaba yo que eran tan... Cíjate tú el tiempo que ha pasado, que me he pegado tremenda viciada con algunos. Sobre todo con el... con el Legend of C.P. Cerdo, tío. Y ahora hemos visto... estamos ya en el 2015 con este top, top, que fue, por cierto, uno de los juegos que primero tuvo reseña en Radiant Play. Cíjate tú si le tengo cariño a este juego. Ya ha lloviado, ya ha lloviado desde que Radiant Play está ahí, ¿eh? Sí, tío. Que digo que este juego, que también a ti y a mí nos causó tremenda viciada, muchas veces le hemos hablado que es para jugar a doble y no tanto. No, de hecho, puedes jugar perfectamente solo porque los controles están por separado y tú puedes manejarlo. Lo que sí es cierto es que hay algún nivel de los más avanzados en los que tienes que hacer una coordinación de salto entre los dos personajes, de tal manera que hacerle una sola persona con las dos manos es prácticamente imposible. Pero se puede porque yo lo he llegado a hacer. Así que, efectivamente, el juego se puede terminar. Ellos prometieron una versión extendida y cumplieron. Unos cuantos años después, dos o tres años después, fue más o menos cuando... dos años sería más o menos cuando hicieron la versión que en vez de... Es que la primera era súper cortita, no sé si eran de 108 niveles y luego ya sacaron una que tenía unos 10 nivelillos más. Pero bueno, la lástima es que obviamente eran chavales muy jóvenes, con mucho talento y que en el mercado del Astra no hay suficiente como para ver los baterios ahí atados a cierto cosita porque sí que es cierto que el equipo formado por Sandra y por David, lo que nos trajeron fue una boca nada de refresco y esta referencia que para ellos son frescas, pues para nosotros más todavía, este estilo de manganime de los personajes... Muy chibi, ¿eh? Sí, muy chibi. Esa musiquita que se te mete en la cabecita que ya la va a tener visto la noche, el titip, 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 titip. No sé, es una alegría y este tipo de mecánica también, ¿no? Que tampoco es algo que hayamos visto mucho en el Astra o incluso en los 8B, ¿no? Esto de ir colaborando entre dos ahí para ir tirando para arriba. Y eso es lo que siempre ha sido el punto fuerte del concurso de Fran. Ha sido esas visiones frescas, esas ideas nuevas que han traído a la plataforma por estudiantes que, como hemos dicho muchas veces, que no saben que era imposible, se atrevieron y lo lograron. Sí, de hecho, fíjate tú que aparte de Sandra, tenemos este año como ganadora a Toni Ramírez, que también salió un poquito ahí, pero no se sabe dónde. Sí, lo que pasa es que Toni lo hizo muy bien, porque no solo hizo un magnífico trabajo a la hora de todo, ¿no? Tanto lo que fueron gráficos como diseño de niveles, mecánica, etcétera, sino que además le dio un toque nostálgico, chovitero, total de Edad de Oro, ¿no? Con ese estilo dinámico. Un poco va a haber parnes ahí, ¿no? Que, bueno, pero que sí que es cierto que llamaba muchísimo la atención, ¿no? Y que yo he leído debates incendios de si ese año debía de haber ganado Frogan Loth, porque si el juego era mejor, más completo que Badatil y Patatán. Sin embargo, si Toni ganó, sería por algo, porque el Jurao, éramos una pecha de gente, no éramos dos matados nada más, había un montonazo de gente metido. Y de hecho, el juego de Toni, si bien cortito, era jugabilidad arcade directa, bueno, este también lo tiene, pero vamos, que el otro ya va muchísimo con la atención. Además, con un músico te dé más claim de esto que se te mete en la cabeza, que también te hace medio juego, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues ahora sí que estamos viendo Frogan Loth, que técnicamente es un Nebulus de la vida, ¿verdad? Y que yo la verdad es que, tío, a mí me lo... Aquí ya estaba yo de juez, tío, aquí ya te lo ponían muy difícil entre uno y otro, tío. Sí, te lo ponían difícil y las decisiones nunca fueron sencillas. Lo que sí es cierto es que, a pesar de la espectacularidad de los efectos y de los colorines y de toda la historia de este juego, el otro llevaba más la atención, quizás tú que no. No sé si es por la temática dinami o si es porque había una señora de protagonista. No sé qué tenía el juego, pero bueno, yo sí lo sé. Gran parte del éxito de ese juego también, como ya decía al principio, era la música de MacLean, que eso se te metía en la cabeza y te ponía el cuerpo a tono ahí, te ponía a tope ya preparado para la misión. Sin desmerecer, por supuesto, a este Fragalón, porque lo que logró aquí César es bastante meritorio, ¿no? Ya estés viendo de que no está al alcance de cualquiera a dominar los secretos técnicos del Astra para llegar a conseguir, pues eso, un juego que, a pesar de su scroll rotatorio y de esta historia, no le ves tiri, no le ves parpadeo. Bueno, un poquito más, casi... No, en verdad, no, no le ves parpadeo, ni le ves tiri, ni le ves nada. Así que lo que hemos dicho muchas veces, que el nivel técnico de César siempre es alucinante, aquí lo demostré una vez más, haciendo un juego que técnicamente estaba absolutamente espectacular. Pero no sé, fue el diseño de niveles... Es que una cosa que también me llamó la atención es que ni siquiera me... Si yo tengo que jugar, si tengo que elegir entre Nebulu y Ester y con Nebulu, y no sé por qué, le falta un toque, no sé, un golpecito de carisma, simplemente, un algo que hay que... Yo ahora estoy manqueando, pero sí que es verdad que a nada que juegues dos, tres partidas te lo acabas. Es quizás por eso, porque es más sencillo. También es verdad que la jugabilidad de hoy es diferente, ¿no? A la de la época. En la época te tenía que durar juego, porque obviamente si te habías gastado los dineros no ibas a pasártelo en la primera tarde, ¿no? Y hoy es al revés, hoy con otro pasé el primer o segundo día, a lo mejor acaba en el cajón, ¿no? Porque te salen tantas cosas que no le puedes dedicar tiempo a todos. A mí, personalmente, ya te digo, le falta un toquecito de carisma que Nebulu lo tiene y a este le faltó. Y quizás fue eso, ¿no? Lo que hizo que el otro, el que supongo que irá a japonés ahora... Sí, va a poner el número uno, desde luego. Fuera el que ganara precisamente porque eso, porque era un juego que sí que destilaba carisma. ¿Y si me ocupan mi casa? Bueno, pues si te ocupan tu casa, porque vamos a poner el del lagarto, que seguramente tenga ahí tremenda monetización. Vámonos con Space Moose, que fue el que ganó. Y, oye, lo bueno que tiene este Space Moose, Chema, es que aparte de traer a Tony Ramírez aquí, también lo importante es que Tony Ramírez repite. Sí, lo que pasa es que, claro, Tony Ramírez ya no era un estudiante, ya era una persona de bien, bueno, de bien, él es de Opecuá, o sea, que es un perturbador mental, pero era una persona que había disfrutado del ordenador en la época y, obviamente, es más fácil que te quede en este mundillo, ¿no? Lo difícil hubiera sido lo contrario, lo de que no hubiera, que no se hubiera quedado, porque cumplir el sueño de haber hecho tu juego por primera vez y luego, pues eso, una vez que ya tienes dominado cómo vas a hacer los juegos, pues hubiera estado feo, ¿no? Yo veo que has puesto la versión que extendía, que me parece muy bien, porque para qué va a poner la de concurso si hay una versión más moderna, en la que metieron este tremendo guillo a las series de MOVES, ¿no? Con el Army MOVES concreto, con la fase de las minas, solo que aquí las minas son voladoras. Y ya aquí sí que había, aquí había ya un trabajo de remozado bastante amplio, ¿no? Para empezar porque lleva dos cargas, si no me falla la cabeza. Sí, este ya tenía dos cargas, sí. Este ya tenía dos cargas, tiene aquí tres mecánicas diferentes. La primera carga que tenías esto, luego en la fase del Jeep, que era la primera carga de la emisión que se presentaba en el concurso. La de concurso no tenía barriles, la de concurso la mayor dificultad era eso, era coordinar los saltos, ¿no? Para que no te cayera el obutreque, que tampoco había helicóptero, que os recordáis, que esos no salían, que era algo que metieron después. Pero aún así era un... No sé, se notaba que había cariño, que se había tratado el juego con muchísimo cariño, no era algo que se hubiera hecho a la bulla y corriendo, sino que se veía perfectamente que era la ilusión de una vida, ¿no? Que se estaba cumpliendo. Ese golpe final de contactar a McClane en el último segundo, cuando ya se había entregado una primera versión que luego se machacó encima, ¿no? Porque había luego una versión con música que fue lo que, ya te digo, que gran parte del mérito es precisamente esa melodía del señor McClane que te metía ahí en acción. Luego ya para esta versión que tenía, creo que también colabora José Antonio en la segunda carga. O sea, ya también creo recordar que Alex estaba aquí haciendo también gráficos. Sí, porque acuérdate que cuando estuvieron aquí hablando del juego, nos enseñó los diseños Alex que tenía de la moto, precisamente. Cierto. Que también, pues Alex es un grafista que hacía de más bueno, ¿no? Cosa que, por ejemplo, Tony siempre lo decía, que los gráficos eran un poquito más flojetes, que la pantalla de carga, de hecho, compró un Asset por Internet y le pasó un conversor, básicamente, lo cual está permitido. Compró una licencia de uso de una imagen y la convirtió, y ya está. Ya no vamos a decir solo el justo ganado del año, sino que si tuviéramos que hacer un top 5 de juegos de la Retro-D. Top 5 de todas las CPC Retro-D, cuidado, ¿eh? Estaba ahí casi seguro y si ya nos ponemos a mirar de juegos modernos, la versión extendida estaría también en las listas de esto, de lo que se ha hecho en los últimos 20 años. Vamos a pasar a la siguiente parte, que sería guiño Fantis Total, ¿verdad? Sí, el nuevo guiño a juegos de Dinami, yo creo que a esta altura de la vida no se va a sorprender a nadie si decimos que Tony es un gran admirador de la compañía y además coleccionista, que no sé si lo has conseguido ya todo. La última vez que hablé con él le faltaban Navaquedos, le faltaban los pájaros de Banco y de Banco. ¿De qué? ¿De tener todos los juegos de Dinami? Para tener todos los juegos de Dinami que salieron en el Astra. Y le faltaba, creo que Navaquedos, Navaquedos, los pájaros de Banco y no sé si el tercero de la tecnología de Ciotadán. Obviamente el espíritu está ahí y el espíritu pues habrá gente que pueda pensar que es un guiño fácil a la nostalgia, pero no es que son guiños fáciles, que es lo que él ha querido hacer. Es un juego que es lo que a él le hubiera gustado jugar, lo que a él le hubiera gustado ver en la época, ¿no? Y eso también es muchas veces de agradecer que la gente no se deja llevar por lo que cree que va a triunfar, sino que simplemente hace el juego que siempre quiso hacer. Que eso a veces también se da uno cuenta cuando un producto es un producto de precocinado, ¿no? De no, yo es que he querido hacer una cosa que sea tal y en realidad se le nota que le falta cariño, ¿no? Bueno, lo que le sobra es empeño, desde luego, porque fíjate tú ya en esta segunda carga que recrea, desde mi punto de vista, recrea perfectamente lo que eran esas segundas cargas de Armimu, de Navimu, de Freddy Harden, o sea, esas segundas cargas que eran las que todos queríamos jugar y no las primeras cargas de los saltos y... de los saltos y del infierno, tío, como siempre. Y se me ha puesto incluso a los de Game Over con los elevadores y tal. Sin embargo, a mí de Inami, preguntamos más las primeras cargas por un sencillo motivo, porque yo me perdía en los papás. De todas maneras, fíjate tú que, aparte de que es un guiño claro y una continuación, quién sabe, si espiritual o merecida, de la saga Moves, como esto que acabas de tú comentar con tremendo acierto acerca de los elevadores del Game Over, no deja de ser alguien como Tony que es un enamorado de Inami, o sea, todo hay que decirlo. Claro, es lo que estaba comentando yo antes, que si alguien podía haber hecho este juego, era él. Primero, por amante de la compañía y segundo, porque es programador, tiene las ideas claras y se ha sabido, además, después rodeado de un equipo bastante talentoso, aunque tenga al Alex que viene de la máquina incorrecta y estas cosas. Bueno, pues le damos un aplauso y le dejamos que se vaya a este Space Move ganador de la CPC Retrodez 2015, que es lo que toca. Así que, enhorabuena, Tony, que también se supo, yo creo que también, como tú bien has comentado, se supo rodear también de quien se tenía que rodear en ese momento para traer tremendos títulos, tío. Muy bien, pues vamos a poner ahora en la página que tenemos aquí de CPC Retrodez, vámonos al año 2016 para compartirlo con los muchachos. Año 2016, aquí está. Y aquí tienen, año 2016, pues lo que teníamos en liza, ¿vale? Vamos a ver si puedo coger esto. Chema, ¿cómo llevas la charla? Pues, a ver. Voy por la diapositiva 39. No te quiero molestar, que ya lo sabes. No te preocupes, llevo la charla por la diapositiva 39. Y antes estaba viendo que estaba preparando una charla sobre el Astra y el Astra aparece en la... O sea, cuando ya está el Astra en mercado, es la diapositiva 27, creo. O sea, la gente va a aprender un montón de cosas. Hay un montón de secretos de cómo fue el desarrollo de la máquina correcta. Y, lo más importante, bueno, para la gente que esté despistada, que la semana que viene, ya, el sábado, a las 12 de la mañana, estoy dando una charla del 40 aniversario del CPC en Retropiser Málaga. Y vamos a poner a la máquina en contexto. Y el contexto es que es una máquina que lo tenía todo, 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 todo para haber fracasado. Y si el banco triunfó. ¿Y por qué? Pues ya lo explicaremos el sábado. Aunque el que siga CPC no sabe de sobra de lo que voy a hablar. Pero bueno, es una historia que es fascinante porque ya di una charla hace 10 años del 30 aniversario y ya expliqué todo lo que había que explicar de lo típico y los jueguecitos en la historia. Para ti, para tratar por este año vamos a poner a la máquina en contexto. En contexto histórico. Sabrosones, bendiciones, ya lo saben. Exorcistas, Indahouse. 34 juegos entregados. Algún día, esto para respeto, algún día habla que ve los exiliados, los no, los expulsados de la depo por cheto o por copiones también. No son tanto, pero algunos es que directamente yo creo que no leía las normas, se las pasaba por el fondo. 34 productos, insisto, en el que teníamos, pues fíjate, los tres primeros son Outlaws, repite el bueno de Tony, Heidehare, de César, Virus Dog, pero es que claro, tengo que poner Dragon Attack y Heideboy sí o sí. Oh, el concurso de nos, concurso de no. Anda, Chema, a Esteban Taxi Asiarda le ha llegado la camiseta, felicidades, me gusta que hagan negocios en mi canal de otros canales, al menos si es el de Chema. Me gusta. No, él me preguntó que si la camiseta del podcast estaba a la venta y le dije que sí, que estaba en la web de la tostadora de los Mojón Twix y que la podía coger allí y se la cogió efectivamente y espero que la haya llegado bien y que le dure, que lo más importante, que dure. Bueno, como saben, un día tuvimos tremenda, tremenda enganchada. ¿Va a poner vídeo? ¿Va a poner vídeo? No sé si lo tengo como pieza aparte. Es que fue tremenda. Yo creo que sí que lo subiste a tu canal, ¿no? Como pieza aparte, tío. O como pieza o como... Yo creo que sí. Te lo voy a buscar yo mismo. Venga. Es que no sé si recuerdas un día que echamos un versus, el Chema y yo, y decidimos hacer un versus, tremendo versus, jugando precisamente al Hireboy. Y nos lo pasamos pipa. Yo creo que algo se... Yo creo que sí sacaste uno. No, pero se puede buscar, ¿eh? Pues por Hireboy no me sale. No, por Hireboy no sale en el canal, ¿no? Y por Chema tengo el CPC versus Chema, volumen uno. Que yo creo que estará ahí. Sí, claro, tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí, sí o sí. Lo que pasa es que seguramente haya que desmonetizarlo para buscarlo, ¿vale? Vamos a desmonetizarlo porque es que creo que eso que podía durar, 10 minutos, ¿no? Yo creo que de todas maneras hay que sacar una pieza aparte. Sí. Yo creo que sí, 10 minutos. Luego está el versus 2, ¿eh? No, está en el 1, está en el 1, está en el 1. Vale, vale, vale. Vale, pues lo que tienen ustedes aquí es el Juan G y el Chema jugando. ¿Dejamos los comentarios originales? Déjalo, déjalo que se oiga ahí. No. Sin comentarios. Y cuando tú digas, pues presionamos espacio. Venga, pues nos vamos a la de 3, 2, 1, vámonos, vámonos. Atiende. El Chema me va a dar un repaso. Ya me lo dio en la... Ya me lo dio en la... Espérate que ya perdió dos vidas tontamente en la segunda. Ya, pero tú vas perjudicado. Te estoy empezando ya a sentir los efectos del... Los efectos placebo de los licores espirituosos. Chema, qué grande. Yo, como ahora estoy... Como ahora estoy en Gorila, le pido a alguien que esté atento porque capaz que termine la encuesta y ni me... Teníamos hasta encuesta improgre, tío. Es que este juego es drojaina también, Adiós. Un poco trampe el personaje, ¿eh? Bueno. Yo... Este es verdad que esto aquí te... Te hacía el allanar... ¡No! Ya empezamos. Ya empieza el juego. Ya empieza el otro. Estuvo bien, Estuvo bien, Con cuidadito. Con cuidadito. La puta inercia del juego. Que juego el Supermig Boy este de Hacendado. Obviamente, la gracia que tiene es la... la tremenda inercia del... del... del personaje cabezón. Del muñeco. Yo... Yo estoy palmando como bellaco, Chema. ¡Ay! ¡Tío! ¡Ay, no! Y yo también, vamos. Hostia, qué show, tío. Un gorila, era tú. Tío, ¿cómo es que esto no lo saqué yo aparte, tío? Yo lo sé. ¡No! Ahí está. Tiene su gracia, ¿eh? ¡Ay! ¡No, tío! Estamos ya al final. ¡Me cago en todo! ¡Rayos! Es mi cabeza repetida de este juego va a ser... ¡No! Ya lo digo yo. ¡Joder, tío! ¡Paquete! Es de los nervios, Guillo. Bueno, a esto acabaste tú con Fran, a ver cuál de los dos lo acababa perdiendo menos vida. Y por tiempo. Y me ganó Fran porque el día que le iba ganando, cuando lo tenía ya a punto de caramelo, me faltaba una pantalla, que tenía tiempo de sobra, me saltó la alarma del CO2 del salón. Y tuve que irme, obviamente, a mirar urgentemente qué coño pasaba, porque me había saltado la alarma del CO2 y por eso me ganó Fran. ¿Qué pasó ahí con el CO2, Chema? Que aquí en Alemania es típico que en las casas haya detectores de CO2 por el tema de las calefacciones y tal. Y pitó. Pitó hoy que estaba la concentración del CO2 muy alta y sigo si sabía a día de hoy por qué. ¿Por qué se puso el tema del CO2 tan alto? Obviamente, cuando te salta esa alarma, lo suyo es que mires porque obviamente el CO2 ya todo el mundo sabe que es un gas que no se nota, que no lo huele. Hasta que palmas. Hasta que te has dormido y te duermes con los sueñecitos y soñas con los angelitos y te despiertas. ¿Y no? Porque vaya vicio que a este sí que le cogí yo un vicio, pero usted... Porque vete a saber cuánto tiempo lleva el CO2 alto, ¿no? Qué bueno. Y claro, ¿qué haces? Pues mira el medidor, ves que está alto y te pones a mirar, abres un poco la ventana para que ventiles, miras la calefacción con cara de mala leche de qué me estás haciendo, hija puta. Pero no le miras raro, estaba todo como tenía que estar y luego después de ventilar un rato, cuando cerramos la ventana después nos volvió a soltar el CO2. O sea, eso fue Frank en la distancia mandándome a alguien que se tirara un cuesco en el salón o algo para que me soltara el esto y que no le pudiera batir el récord. También te digo una cosa, después de eso irse a la piltra a dormir tiene que dar gindama. Bueno, un poco sí, pero bueno, como era por la tarde, eso sería a las 7 de la tarde o a las 7 de la 8 de la tarde por ahí, cuando ya no fuimos a dormir ya llevaba un rato que no había sonado, así que bueno, pues ni tan mal. Pero sí que el, no sé, la gente igual se piensa que esto es, chema, qué delicado. Bueno, tal vez, pero aquí en Alemania hay una gran tradición de gente chalada por el CO2, entonces no es una cosa que te va a tomar en cachondeo. Bueno, de hecho, estoy diciendo todo el rato CO2, yo creo que era además monóxido de carbono en lo que he pedido, o sea, que era monóxido de carbono y no era el CO2. Pero sí que, sí que de hecho, no me acuerdo quién era el que decía que en, o sea, de los escritores antiguos que decía que los alemanes estaban chalados porque las calefacciones ventilaban mal y miras cuadros antiguos de Alemania y ves que las casas están pintadas y no tienen chiverea. Vale, enhorabuena, tienes chiverea para la, o sea, lo que es el tubo, o sea, tienes chiverea en la casa para calentarte en invierno pero no tienes donde tirar el aire porque estaban los alemanes chalados por intoxicación de bróxido. Fíjate el repaso que me está dando, vamos a darle un poquito de voz aclarado esto del CO2, 41-35, tío. Aquí, y ahora aquí. ¡Ah! ¡Me llevas una de ventaja! ¡Ojo! ¡Te estás quejando y me llevas una de ventaja! ¡Ese hacía mal! Esto era dejándote caer aquí muy suavisito y luego inmediatamente al otro lado. No quiere. ¡Ojo! ¡No, tío! ¡Qué bueno, tío! Venga, lo dejamos aquí, ¿no, Chema? Qué buena. Recuérdame que lo subas en pieza aparte, tío. Me parece correcto. Esto tiene que estar ahí para la posteridad, para un juego que se vea bien, coño, que vea la gente que se jugaba. Sí, tío. Bueno, nos echamos tremendo pique. Creo que fueron en total 10 minutos lo que dura eso. 10 minutos. Y fijaros que este Airboy, Carlos Sevilla, tío, es que quedó quinto, ¿eh? Cuidado. Sí, y no sé. Es que ese año la competición fue dura, ¿eh? Sí, sí, fue muy dura, fue muy dura. Porque yo personalmente, claro, aquí ya entran los gustos de cada uno, ¿no? Pero yo para mí el Virus 2 lo hubiera puesto más abajo que este, por ejemplo. Pasa que, claro, el juego también está muy bien hecho y Puzzle ya sabe con lo que tiene, que se quede ahí todo el rato. Y fijaros que el cuarto, que diría de Respergo, es una demotécnica, estaríamos hablando de, de, de este, del Dragon Attack, tío, de este tremendo bullet hell, tío. Uno de mis juegos favoritos, además de, de toda la historia del CPC, el, vale que el juego es simplemente un boss battles, ¿no? Que, un boss rush, que lo llaman los modernos, que es básicamente pelea contra bosses directamente y no está, no tiene, digamos, oleadas de enemigo ni historia. Pero joder, joder lo bien hecho que está, joder, además lo que engancha, que, que es muy minimalista, muy sencillito, pero es de una y otra, 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 vamos a ver si puedo, control, libre, fire mode, fire mode, que estará en auto, ¿no? Creo que por defecto no es en auto, pero a este de los que si te has pulsado el disparo, te dispara automáticamente. Y la vida, starting con tres vidas, venga. Vida le pueden meter nueve si quieres. Sí, pero no, vamos a verlos todos, y aparte este tampoco es top tres, ¿eh? No, pero lo merecía. Pues fíjate, tío, la de balas que tenemos aquí en pantalla, tío. Sí, señor. ¿Y este en serio que es uno de los favoritos tuyos? ¿All Time? Sí, sí. Y mira que yo no soy mucho de juegos de nave, pero este está por lo mismo, tiene un algo que engancha, no sé cómo decirlo, es jugabilidad pura y dura, es músicas que son hipnóticas y que te ayudan mucho a meterte en la faena, es el vicio de, bueno, con cada partida te vas llegando cada vez un poquito más lejos y quieres ver hasta dónde puedes llegar, no sé, este es un juego que, de hecho, es de los que, es de los que, si me tuviera que ir a la isla desierta, me lo llevaba seguro. Hombre, con esto en una isla desierta te entretiene. Sí, señor. Creo recordar que el récord de esto estaba en 255 partículas a la vez moviéndose en pantalla, que es una auténtica salvajada, si lo pensáis. 255 partículas. Correcto. El moviéndose a la vez en pantalla era un juego que, sin trampa ni cartón, ¿no? En una sola carga, 64K, y lo único, la rejugabilidad, podríamos decir, aunque cada partida es medio, medio diferente, así que es cierto que son nueve niveles los que tiene, y que puede parecer poco, y de hecho, el long play, el long play, supongo que no llegará a los 10 minutos, pero hasta que tú eres capaz de terminar el juego, te elitan la de horas que le tiene que meter. Room disc. Bueno, pues vámonos, porque este virus 2, skip introduction, ¿qué le decimos? ¿Que sí o que no? ¿La vemos en la introducción o no es necesaria? Déjala si quieres, y tampoco le vamos a dedicar mucho tiempo a este, porque es un puller, ni más ni menos. Este venía de la gente francesa, de la democena, y se nota, ¿no? Con esos truquitos de raster, por ejemplo, como he visto ahora, haciendo los colorinchis en pantalla, luego, no me acuerdo si este no haberescan o no, ahora sí, este está no haberescan, lo estáis viendo, que cubre el borde de arriba y de abajo, que no hay borde, está ocupando la pantalla, y está pintando ahí. Esto ya está implicando un gasto más extremo, ¿no? De lo que es memoria de pantalla, al ocupar trozos de borde. Luego ya, el juego de puller en sí, es un juego que era más bien simplito, aunque obviamente eso no, o sea, para entender la mecánica, eso no quiere decir de que no fuera a complicarse, obviamente, los niveles, además es un porronaco de niveles. Y ya, pues eso, ya esto es cuestión de, de si te gustan los pullers o no, esto es un slider de la pradera, como podríamos decir, en el que tienes que ir empujando y hacer pareja, y no tiene tampoco mucha más complicación. La complicación la tendrá luego en sí los niveles, ¿no? Y luego tienes que ir pensando a ver cómo lo soluciona. No, 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 no. Bueno, da igual, ahora mueve el otro ahí, luego al lado y ya está. No, mueve el otro. Está más. Que me está viendo malamente. Bueno, y con retraso ya de más tarde, como siempre. Claro, y es que ya lo he hecho malamente, ya no puedo hacerlo. Todavía puedo hacerlo, lo único que lleva más movimiento de la cuenta. Porque ahora yo cojo esto, lo pongo aquí, lo he hecho aquí. Y ahora lo he hecho para el lado, ya tiene esa pareja, y el otro lo he hecho para arriba, para el lado, y para arriba, y ya está. Lo único que no ha hecho el target, pero bueno, ya sabe cómo lo que tiene que hacer, así que... Bueno, pero es sencillo, ¿no? El juego es bastante sencillo, ya lo estoy viendo. Luego ya, según van avanzando las pantallas, pues se va complicando la historia. Estudiar un poquito dónde están las parejas, sobre todo para ir, porque fijaros que aquí el target sería siete movimientos. Correcto. Entonces, claro, siete movimientos, lo mismo, se te viene grande. Bueno. Muy bien, es lo que tú dices, tampoco le vamos a dedicar a este puzzle más. No hay mucho más que explicar, ya simplemente ve niveles. Bien, pues vámonos a Jirehare. Chema. La señora. Cuidado, hay que sale cimela ahí, eh. Lo que sería un isométrico, básicamente. Sí, señor. César, de nuevo, segundo. César ha tenido que esperar al último año para ganar. Se fue para ganar. Le ha costado, le ha costado. Y sigo pensando que no tiene que haber ganado, pero bueno, esos son pensamientos míos. Aquí tiene un mérito tremendo porque hacer un juego isométrico es jodido, esto lleva unos cálculos matemáticos para el tema de la perspectiva, de calcular cómo va el movimiento, de ir pasando para adelante, para atrás, además no le puedes poner QAOP porque la P está reservada siempre para la pausa, así que por más que le intentes darle a la derecha con la P no te va a dejar. Que es lo que me ha pasado. Ya, ya me lo está viendo venir porque yo no sé por qué César tiene esa maría de no dejar a usar la P. El tema está que bueno, los de siempre, todos los años ha ido con el tiempo apurado y siempre ha sorprendido lo que ha sido capaz de hacer en poco tiempo por eso, por el tiempo que le ha dedicado a estas cosas que siempre le ha dedicado más bien poquito. Y en este caso, pues bueno, un inside outing de la pradera, podríamos decir, en ese sentido, un juego isométrico modo cero colorio. ¿Tú crees que César, lo hemos visto con Frogalo, lo vamos a ver ahora cuando encuentre un vídeo de Girejares, del lagarto guancho pancho, ¿tú crees que le ha dado prioridad siempre? Yo creo, yo ya voy a responderme, sí. ¿Tú crees que le ha dado más prioridad siempre a aspectos técnicos que aspectos jugables en su juego? Sí, siempre, y yo no sé si es por prioridad personal o simplemente porque no puede. Es decir, el tema de diseño de nivel, el tema de diseño de jugabilidad, el tema de diseño de juego, requiere de un componente creativo que no está al alcance de todo el mundo y esto no es ni bueno ni malo, simplemente es que cada cual tiene sus habilidades. Lo mismo que hay gente que diseña muy bien los juegos, luego lo pones delante de un compilador y no te es capaz de hacer nada, pues también hay gente que a lo mejor el tema de se le da bien copiar mecánicas pero no tanto innovar o hacerla, aunque las copias digamos, copiarlas bien entre copillas. Este juego tú has redimensionado mucho la pantalla para que no se viera mucho borde pero este sí que por ejemplo tiene un... Sí, es que no quiero que se vea el otro lámer ahí también. Pero porque el otro lámer además se ve porque esto, o sea, aquí lo puedes quitar porque tiene un bordaco esto que es enorme, que el área de juego no es tan grande como en otras cosas, ¿no? Que el juego te entra muy bien por los ojos, por lo bonito que es, por los colorines, por los sprays, luego vas viendo ya los homenajes, ¿no? Estés viendo los petizos carapanales que le llamo yo del cabelo guardio que este año había que hacer el homenaje a cabelo guardio. Luego ya el tema del mapeado, el tema de las mecánicas, lo que tiene que hacer, los objetos, las interacciones, pues bueno, pues ya ahí cada cual le puede gustar más o le puede gustar menos. Yo que en los isométricos videoaventuras de por sí ya no me hace mucha gracia. Luego cuando te pones a los mandos y vas viendo, por ejemplo, que hay habitaciones que son muy pequeñitas y que se te echa la gente encima porque... Por eso, pues básicamente porque no te da tiempo a reaccionarlo, el... No sé, a mí personalmente no es... De lo que ha hecho César, por si no es de los más bonitos y de los mejores a nivel técnico por el tema, ya te digo que es muy complicado. Para mí precisamente no es de los que más me haya entusiasmado de él. Fíjate que todo el mundo dice lo mismo, colorido divino, comenta el sorcista, visualmente precioso, comenta frikinauta, yo creo que todos y cada uno de los elementos que hay en pantalla, que fíjate tú, nuestra protagonista, la animación que tiene incluso en el traje, tío, que lleva, tío, la falda, tío, brutal, una pasada, tío. El tema de animación y no solo la protagonista, que los demás también te van metiendo por ahí sus cosillas, ¿no? El juego obviamente lo que digamos le puede pesar en sí, más que lo de siempre, no es el nivel técnico, ni el nivel gráfico, ni el nivel sonoro, es luego lo que es la parte de aventura en sí. Luego una cosa que siempre me han encantado de estas cosas es que tú para ahorrar memoria una cosa que se hace simplemente es que tú no tienes un spray en todas las direcciones sino que a veces lo que haces es invertirlo, ¿no? Y aquí se nota mucho porque cuando cambias de, según con la dirección que lleve, la chica lleva la liga en la pierna izquierda o en la derecha. Ah. Ahí lo lleva todavía en la pierna izquierda y ahora lo lleva en la derecha. Ahora lo lleva en la izquierda, cámbiala otra vez, izquierda, gira para el otro lado. Qué bueno, tío. Gira para la derecha. No estoy jugando yo, ¿eh? Ah, bueno. Pues gira para la derecha, señor cocodrilo de la coste. ¿Ve? Ahora lo lleva en la pierna derecha, ahora lo lleva en la pierna izquierda, derecha, izquierda. ¿Ve? Va cambiando la liga según cómo vaya la de esto. Impresionante, tío. No es ninguna cosa extraña ni nada. Simplemente es el hecho de que tú para ahorrar memoria no llevas un spray en cada dirección. Alguno lo que hace es directamente que te lo invierte y ya está. Entonces, claro, al hacer esa inversión pues te pasa que estas cosas que si tú haces una cosa llamativa como es el caso de la liga pues te pueden pasar estas cosas. De hecho, yo creo que a este le hubiera venido Vicky y lo hubiera diseñado la chica con liga en cada una de las penas y así no se hubiera, por ejemplo, notado, ¿no? Pero bueno, ahí te hubiera quedado muy Lara Croft de llevar las dos pistolas ahí en el bulllap en vez de llevar ahí directamente... Bueno, estoy llamando liga y a lo mejor en la parte del vestido. Yo no sé ya lo que es la parte azul esa, la verdad. Como un liguero, ¿no? O donde lleva las armas. De armas tomar, ¿no? Efectivamente. De armas tomar. Pues ahí lo tienen. Segundo, ¿eh? Y fíjate que este es... Si lo comparamos con el que hagan este año para mí este es menos caótico a nivel de enemigos que el anterior. ¿Por qué? Porque hay menos. ¿Sabes? Hay menos enemigos. Básicamente. Sin embargo, a mí me parece más interesante en ese sentido el frogalo que este. Fíjate lo que te digo. Bueno, pero ¿tú sabes por qué? Porque es más jugable, tío. Es decir, sabes que tienes un sapo, una rana que tiene que llegar arriba y en el otro lo que tienes es un... En este lo que tienes es que es buscarte la vida por ahí de aquella manera, tío. Pero fíjate, tío. Posible. Bueno, pues vámonos con el ganador que en este caso fue el amigo de nuevo. Tony Ramírez con Not Laus un cop-out, un cabal o como ustedes lo quieran llamar de la vida, donde también se rodeó de muy buena gente. El caso es que los créditos de este juego corresponden a quién? Este es con José Antonio y con Ale. Correcto. Este en sí es el primer juego que saca Tony como... Como Retrobytes. Porque Retrobytes era la marca comercial registrada de Ale, de Ale de la Junta. Con él había hecho ya juegos como El Cierro y algunas veces se llaman Space Room y aquí es... Pues bueno, ya empiezan a sacar los juegos de Tony. Antes que estábamos hablando del Space Pool estábamos hablando de la versión extendida que es posterior, que es de... De hecho creo que desde 2020 y no de 2015. Aquí sí estamos viendo ya lo que sería la primera entrega ya de esa magnífica sinergia, toma palabra, que se han montado con José Antonio y con Ale, que no solo es una manera de trabajar de... Pues Ale se va a hacer gráfico a gráfico, junto a él se va a hacer música a hacer música, yo que se programa el programa del juego, sino que ya se... A partir de aquí ya desde el mismo principio se había convertido ya prácticamente en un grupo de amiguete en el que... O sea, aquí ya más que Tony es un estudio. Más o menos. Dentro de lo grande que queda la palabra estudio cuando hablamos... Sí, pero cuando tú lo has definido como un grupo de amiguete yo digo como un estudio. Sí, pero con lo de grupo de amiguete no le quería falta respetar a nadie, simplemente quería... No, no, es que hoy en día los estudios grupos son grupos de amiguete. Puede ser, o no, o puede que haya gente que tenga pasta y quiera financiar la llegada de gente externa, ¿no? Lo que yo quería decir en este caso es que ellos ya aquí directamente ha estallado la química entre ellos, ¿no? Ellos ya se llevan divinamente, hablan de continuo, a diario, entre ellos, se cuenta su vida, se cuenta sus chistes, se hace sus historias y de esa química que tienen entre ellos pues surge un juego muy bien acabado, muy redondito como este, ¿no? En el que ya no es decir un trabajo de... No es un... No es una casa que has construido con tres ladrillos, ¿no? Con programación, con gráfico y con música, sino que es una casa que han levantado tres personas, muy buenas cada una en su campo, pero que han colaborado entre ellos y que han estado aportando ideas y que han estado, además, pasándoselo pipa, ¿no? Haciendo el juego y que después del concurso tuvo una versión reloaded que aparte de más cosillas pues también se puede jugar con la gun stick, que después de liar tirito con la pistolita, sí, has hecho caso a la policía del red y te dice rete en tu casa porque si no te vas a reír de jugar la pistolita con un... Te puedo jugar con la pistolita, efectivamente. Con un TFT, sin embargo, hay emuladores que te simulan la pistola con ratón, hay un emulador francés que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, que te emula la gun stick con el ratón y entonces pues lo puedes jugar con tu ratoncito más 30 grados. ¿Siempre puedes recurrir a los parches de Don Six? No lo necesitas, ya está hecho por ellos mismos. Fíjate que nos comentaba por ahí Esteban Tassia Siarda, joder, ya pueden haber hecho un cabal así. Yo, hay una cosa que me encantaría de ver alguna vez en el hasta solo por reírlo un rato que sería que alguien se atreviera e hiciera el Blue Bros. ¿El Blue Brothers? El Blue Bros. Correcto. Ah, el Blue Bros. Vale, vale, me creí que decía el Blue Brothers. No, el Blue Bros. También conocido en los recreativos de mi tierra como el del Indio y el Vaker, que era de este estilo también, pero que se podía romper el escenario por todos lados y montaba unos zapatiestos ahí rompiendo cosas que tenían. Solo por la gracia de decir, pues mira, pues se podía hacer. Muy bien, pues primero, primer clasificado este año, el Outlaws, ya como Retrobytes, que recuerden que tienen ya varios especiales de Retrobytes aquí en el canal, porque evidentemente me parece que se lo merecían y que un grupo realmente impresionante. Pues año 2016 y les recuerdo que se presentaron 34 producciones, nos vamos al año 2017 en el que se presentaron Chema, pues un total de 29 y en este año que curiosamente fue el año de Acicuetano y One More Time de MacLean porque es como si la CPC fuera el año de MacLean una y otra vez, ¿sabes? Lo de MacLean es que fue espectacular porque estuvo ganando menciones de música no sé si no sé si ha fallado algún año, es que no, año que se ha presentado, año que ha arrasado, ¿no? Con esos premios, mira que ha tenido competencia dura con gente como José Antonio o incluso algún año con Grizón, lo que pasa es que el año de Grizón no me acuerdo si MacLean estaba presentándose o no. La cosa es que si hombre, MacLean el pegamento que ha unido esta escena a lo largo de los años, aunque la gente no se lo crea, hubo una temporada cuando él estaba más activo que yo le hacía ya el chiste de hola, soy Troy McClure, puede que me recuerde entre otros juegos como porque es que el tío estaba en todos lados. Era más fácil decir qué nueva producción no estaba metido que es que macho entre demo que le empezaron a llamar también para demo y para historia entre los contras por todos lados, por suerte, porque luego el tío la verdad que tiene un talento y un buen hacer y un arte el cabrón que quieras tú que no, luego da a gustar y no escuchar su veneno para los oídos. Bueno, Basket Case, tercer clasificado, este juego de baloncesto que oye, que era buen intento por tener un juego de básquet bueno en en CPC, pero bueno, también un poco caótico, ¿eh? Sí, este es otro juego que escaló buenas posiciones por, bueno, porque los juegos de CESA siempre son muy llamativos en lo visual y en lo técnico pero que luego jugable pues bueno, pues la jugabilidad era un poco de aquella manera, es que hace un juego de baloncesto tiene que ser complicado tiene que ser muerte y destrucción, tío. Sí, tiene que ser complicado de cojones, yo tengo mucho respeto por ejemplo por el amigo Marcel Tobi que creo que no está, pero bueno, un abrazo muy grande para que tú lo escuches en la radiodifusión por haber sido capaz de un juego de fútbol que no solo es entretenido y divertido y se mueve rápido y bien, sino que además tiene una inteligencia artificial que te lo pone difícil, ¿no? que no son siempre la misma jugada y los mismos estilos y aparte lo completo que hay a nivel rosters que eso no lo tenía nadie en la época. Efectivamente, pero fíjate que es como se va repitiendo todo el rato, ¿no? Lo del tirar de lejos, el esto, lo otro, el rebote, el patatín, no sé, es el... esto sí que es meterte en camisas de un cebano, el intentar hacer un juego deportivo en el que tengas que hacer un uso intensivo también de cálculos matemáticos para el tema de la IA, o sea, cálculos matemáticos, ahí normalmente lo que haces son árboles de decisiones, pero bueno, que sí que requiere también calentarte bien la cabeza si quieres que sea un juego divertido porque ya no es solo decir tengo que hacer algo que sepa jugar contra mí, ¿no? Es que ahora ve como lo calibro para que no me pegue una paliza siempre. Y aparte que como dice Mike, ver se ve de lujo pero yo creo que hay más cheerleaders dentro de la cancha que fuera, todo el rato saltando. Puede ser, puede ser, además con muy buena carne, estaba viendo yo por ahí. Claro. Bueno, las cheerleaders están jamelgas, ¿eh? Las cheerleaders están jamelgas. Las cheerleaders parece que están diseñadas por Nafon. Bueno, este es el número 3 del concurso pero, mea culpa, hay que poner antes, habría que poner antes el número 4 que todo el mundo conocerá porque, ojo, cuidado con lo que teníamos aquí con el número 4. Teníamos un Chris Ott Prelude, Chema, que nos dejó a todo loco. Sí, este... No sé por qué quedó como quedó pero curioso, cuanto menos. Porque cuando lo juega estos killos, este es el típico juego que estaba hecho para ganar la portada en la revista y que te lo vente y a saco. No, el juego se juega bien. Sí, es durete de jugar pero aunque después Dreaming Beach nos trajo lo que nos trajo yo creo que esto fue un hola, estamos aquí y cuidado que el año que viene o el otro ya veremos. Bueno, no sé si además que no recuerda que era el primer intento de Tulín de hombre y que nos trae por aquí pero Tulín mola que lo sepáis. Tulín mola muchísimo. Es el... además la mayor melina el mejor pelazo del reto. El mejor pelazo es un pelo l'oreal sin parangón, vamos. Qué envidia mi del cabrón. El tema está en que el juego este tiene a veces partes que con el scroll petardea pero petardea de que se ralentiza y la música se entrecorta depende de según qué situaciones te puede ocurrir. Tiene algunas cosillas de control y de eso que le echa para atrás. Por eso acabó cuarto y no acabó tranquilamente segundo o primero porque tanto el tema del scroll como el tema de los gráficos el estilo este limbo como están diciendo por ahí que obviamente se nota que la inspiración es el limbo el tema de pues eso las animaciones es una especie de si os fijáis muchas cosas parecen como del prios persia ¿no? Sí, sobre todo cuando sube cuando escala se carama y salta muy prios persia también ¿no? De todas maneras de todas maneras Chema disculpa yo tengo ahora una pregunta chunga mamporrera de la pradera se le está achacando o se le achacó en su día ¿verdad? El tema de la jugabilidad este juego que técnicamente es bastante como vemos aquí bastante impresionante pero eso no es lo que llevamos diciendo de César todos los años Y por eso este está a cuarto ¿no? Por eso te digo Y César solo ya queda tercero segundo Por eso por lo que ha quedado cuarto Si no a nivel técnico es que mira todo demás ya no solo a nivel técnico es que a nivel gráfico es un mundo muy onírico muy de sueño de pesadilla efectivamente es que es una pasada el esto pero claro ¿qué ha pasado? que cuando Tulín ha podido mejorar el botón darle cuatro puliditas y hacer las cositas bien salió lo que salió dos años después que luego lo veremos que eso fue arraso es decir una vez que yo he mejorado mis cositas de jugabilidad y ahora el juego además divertido jugable ¿qué pasa? poca raza y ese año yo creo que la gente estaba ya llorando de yo no gané esto déjame algo bueno Javier García Navarro nos retó a todos a un Profanation 2 en el que básicamente cuando yo hablo con él me dice no que es un juego difícil tipo toma esto además por lo que tengo entendido es cosa de Celemín que Celemín posiblemente debería estar con una camisa de fuerza en la cárcel él lo lo forzó porque Celemín fue el que se empeñó que tenía que ser más difícil que el original obviamente es un homenaje a otro juego de Dinamic en el que además se contó con la hija de Aspiri para la portada para terminar de completar el círculo y que es difícil como es un muerto aquí se pasaron tres pueblos la gota no colma el vaso pero me cago en la madre que parió los saltitos al píxel y los de tener que calcular los patrones joder obviamente esto es una partida grabada pero yo he visto a Carlos Peregrin creo no sé si jugó a la versión de móvil y es mi ídolo ya yo te digo una cosa yo este juego casi casi que me atrevería a decir que es un juego de puzzle más que de habilidad de puzzle porque tienes que pensar cuando tengo que hacer el salto de donde a donde porque es básicamente eso tú tienes que estar todo el rato mirando y lo gracioso es que hay muchos de estos saltos que lo tienes que hacer inmediatamente nada más entrar nada más que caes en un sitio tienes que estar saltando al otro lado o sea es un ensayo y error cada pantalla es lo que dice Chema al hilo de lo que tú dices de puzzle es un juego que cada pantalla el ensayo y error que tiene no es uno o dos puntos sino son casi todos sí sí es tremendo fíjate tú como hay un medio esperando para que las flechas tuvieran alguna diferente cadencia para que pudiera pasar cuando cuando están más separadas y puedes pasar de todas maneras a nivel gráfico también una sacada de chorra muy seria este es muy bonito las cosas como son lo gracioso de todo es que si no me falla la cabeza tendría que mirar los años este estamos viendo 2017 2017 vale te voy a decir una cosa si no me falla la cabeza efectivamente este no es el primer abusivo el que hacía el propio Javi si y dirá Chema que estás hablando pues una cosa muy sencilla si jugáis al adiós a la casta 2 que es del año anterior de 2016 el adiós a la casta 2 tiene un nivel secreto que tú tienes que coger un objeto que es precisamente un Johnny John una figura de Johnny John y encontrar la puerta de entrada y entrar y cuando entra de nivel secreto los cabrones metieron un remake del Profanation 1 entero en el juego entero en nivel minimalista en diseño minimalista obviamente porque tenían que ahorrar también memoria y estas cosas pero metieron el Profanation 1 entero como nivel extra te la dio a la casta para que te lo flipes colega eso seguramente lo tendrá el bueno de MTR documentado MTR Carlos no sé si lo ha hecho yo de hecho le dediqué un artículo en la web de Retromania pero recordad lo voy a buscar si eso lo pongo ahora en el chat vale bueno pues este como digo fue el número 2 que nos tocó obviamente valorar tanto a ti como a mí como jurado y nos cagamos en todo literalmente nos cagamos nos cagamos en todo y el número 1 como decía yo hombre Miguete los 19 meses con nosotros muchísimas gracias Miguete 19 meses y esperando una de dos o que me deje poner su ópera prima que tengo yo Chema en exclusiva cualquier día se la voy a poner va a hacer traición tremenda el primer juego que he hecho que él dice no es que no tiene nivel o cojo un día y lo pongo y digo este lo he hecho yo o eso o que saco un juego ya tanto explora máquina antigua saco un juego palastra Miguete el hombre en código máquina decía que nos vamos Chema con el babas palas sin palabras no o sea esto no hay que no hay que decir más nada a 50 años al babas palas y a jugar efectivamente bueno es que este mira otro caso más de McLean saca la chorra y hace que el juego gane con holgura pero con mucha holgura porque que vamos a decir no nos echaba un versus también ese día al babas palas creo que no pero como tengo que repasar mira tío tengo que repasar el tengo que repasar el este tío porque me va a dar para sacar dos o tres piezas separadas yo te digo que sí y que de hecho al final me quedé yo a cintos niveles que tú te retiste muy rápido yo creo que sí que lo llegamos a jugar igual por eso no me acuerdo en el uno o en el dos pero en alguno de los dos lo hemos igual por eso no me acuerdo puede ser pero ya te digo yo que sí que lo hemos que lo hicimos oye que curioso que curioso como supieron saltar la restricción para meter la intro ah pero eso eso ya es de perro viejo hombre no es que las normas nos permiten multicarga a partir de que empieza el juego exacto la demo meto la intro al principio luego cargó el juego y sacamos bueno pues un total de 100 niveles para este juego basado en un clásico de un japonés ahora no recuerdo el nombre si miramos por ahí seguro que está bueno el Cat Trap básicamente de Game Boy exactamente de Game Boy mentira 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 el de Game Boy no no hay otro hay otro hay otro de un Shard de un Shard MZ700 o algo así pero no me acuerdo en el menú de inicio le dan la gracia al autor de la mecánica si seguramente ahora lo veamos Game Accepted by Yutaka Isokawa ahí estamos Game Concept by Yutaka Isokawa es que no me acuerdo como se llamaba el original del MZ700 pero vamos Game Boy la gente conoce el Cat Trap recordando Chema un poquito las batallas del abuelo Cebolleta yo me acuerdo cuando nos llegó este juego para evaluar nos pasó algo parecido al Hire Boy sí enganchada total sí señor enganchada total y pique y por dónde va y cómo ha hecho esto y cómo ha hecho esto y cómo te ha pasado esto yo no sé cuántas veces hemos sacado este juego en el esto porque siempre que ha habido que hace un topo o alguna historia siempre lo hemos puesto es que es una auténtica bendición que un caramelito dulce no sé cómo no sé cómo quemar flores chale porque la verdad que el juego destila cariño y calidad por todos los lados y cuando oye a Rafa cómo lo estuvo haciendo cómo hizo el este lo estás jugando tú ¿verdad? no, no ah pues no vea qué torpe el que has puesto este vídeo está sacado de la página de Rafa pues del propio Rafa Rafa muy mal muy mal cagándole ya la torre ¿qué dirá don mira ya tenemos ahí el respeto atento ¿qué dirá don Nintendo? el Nintendo no puede decir nada porque no tiene nada que hablar pero sí aquí el que puede decir algo sería el estudio Fugio el estudio Pies Roto que polla fuera el que hiciera el alivio de Dragon Ball o la Shonen Jump que es donde se publicaba el de esto luego sí que es verdad que la ambientación de Dragon Ball total tenemos a Babá que era la hermana de Guten Roshi tenemos al amigo del indio al que mata que el padre que custodia la torre y luego sale el indio y puede manejar los dos personajes y tal pero al final el juego quitando que ha servido como inspiración para los gráficos no es tampoco no es un Dragon Ball temática azul no es un Dragon Ball tú ves el juego y dices que bonito es pero no estás diciendo hostia es que es un Dragon Ball o sea que ahí podríamos decir que eso le sirvió a Rafa para marcarse un estilo gráfico a seguir pero no es lo que le ha dado el verito al juego en ese sentido ahí sigo estando que te mete el buen rollo de la canción de McClane que se te mete en la cabeza que incluso el vecino es que es un juego de Dragon Ball es tremendo escucha que habla mucho de este juego es brutal es tremendo aparte cuando metes la pata y sabes que o sea dice ah porras que es que lo he hecho así empieza otra vez y te equivocan otra cosa sí y vuelve pique absoluto y vuelve y vuelve y vuelve a intentar la otra manera y cuando te ves la cuenta dices gilipollas si no estoy haciendo igual exacto tío vuelve otra vez es tremendo tío que además fíjate tú que yo he tenido un problemilla con el envío de la edición física que me ha llegado hoy precisamente de este ¿no? sí sí de este del otro juego que sacó Play on Retro me ha llegado justo después de muchos retrasos y de más tarde bueno pues ahí lo tienen chicos ganador yo creo que por méritos propios señor Don Juan que no le ha abierto si quiere lo hacemos un unboxing en directo o algo si tiene la cámara a mano y lo quieres hacer lo hacemos porque antes de pasar al siguiente año dame un segundo que lo voy a exclusiva don Respero hay que buscar los carteles de exclusiva voy a tener que poner voy a buscar el juego ojo porque esto son las cosas del directo va a hacer un unboxing en directo exclusiva exclusiva hombre yo también puedo hacer un unboxing en directo mientras que viene el tema porque todavía no lo he hecho tengo aquí este todavía no lo hemos abierto don Respergu además este está en sorteo para ustedes este está en sorteo para ustedes el toquimal del espectro muy buena Bob MCK que por cierto Chema espérate un momento antes de poner la cámara vamos a hacer una cosa tú estás viendo el live ¿no? yo estoy viendo el live ¿tú te acuerdas que esto me lo diste en Retro Parla? ¿te acuerdas? el nombre de los Mojotwins para sortear entre los Simbers sí señor pues como es para Spectrum y por ahí hablan Fulano y Tumano de exclusiva yo voy a anunciar una cosa porque todavía no he dicho cómo lo voy a regalar vale yo este juego lo voy a sortear muy buenas para José Misan y muy buenas para Bob MCK yo este juego lo voy a sortear entre aquellos que hayan patrocinado a la fecha hoy o mañana el concurso de ZX Spectrum Game Maker de Juntelar aquellos que hayáis aportado para el concurso que está vigente hoy y mañana Chema para esos les sorteo yo este juego de Mojotwins que ellos me han regalado para yo sortear o sea que está sin abrir ahora yo lo que tengo que buscar es la cámara de Chema espérate que te estoy montando el esto estoy viendo que igual le he cometido un error porque estoy hecho un girdo pero bueno ¿qué le vamos a hacer? ¿porque me has hecho un qué? estoy hecho un girdo o sea que no tienes huevo ahí sí te voy a explicar lo que es un girdo para que la gente sepa lo que estaba por el miguetero que creo que es de la tierra igual él lo sabe es un localismo de Estepona porque había una señora muy desaliñada y muy sucia y muy mal vestida que le llamaban la girda que era una cosa irónica por Rita Hayward por la película Gilda pero como el malagueño cerrado no pronuncia la H ni la L pues en vez de decirle Gilda le decía mira ahí va la girda la girda y no se quedó lo de girdo como tal vale te paso un enlace por el del V de Oeste te lo paso por el o eso o Skype lo que quieras te lo he mandado por el Telegram y en teoría debería de ser mi webcam vale pues dejame un momento que lo abra aquí primero voy a abrirlo a ver si se ve por eso te digo míralo a ver si se ve y ahora ya oh si le metemos mano hola hola lo que te tengo ahora que poner aquí bueno exclusiva mundial ya saben como formar parte del sorteo del aquí lo tengo del toquimal gentileza de Mojontuin para aquellos que patrocinen o hayan patrocinado hoy o mañana y aquí señoras y señores el Chema que es el tío que hace cabeza hostia que feo estoy macho y yo tenéis que tener en cuenta de que es viernes y he trabajado toda la semana y estoy reventado y tengo estos ojitos de estas cosas de cansado ¿qué pasa cabeza? te ponemos así más delgadito y ya está vamos a ver tengo por aquí una magnífica y meravillosa cinta que me ha llegado hoy ahí la tenéis pero está precintado se nota cuando le pasa la uñita que tiene el plástico está precintado está precintado cabeza le vamos a hacer un pedazo de un borsin en directo ya que tenemos esto por aquí bueno lo habas pala Chema sabemos de quién es pero di quién distribuye y manufactura la cinta para darle publicidad hombre ¿para qué se la va a dar si no lo podéis comprar señores y señores vais tarde vais con retro si de más tarde esto es de play on retro play on retro ediciones limitadas ediciones con pre-order esto se prueba con pre-order esto se prueba con pre-order entonces yo estoy intentando yo debería darme aprovechado cuando no tenía la cámara y a mí me cogí una navajilla pero claro tú tienes que tener cuenta que yo soy inmigrante en un país extranjero entonces si me ve con navaja entonces dice ¿usted qué hace con una navaja? pero eso me lo preguntan ya la carcelina viene con secar el plástico señores y señores el plástico se rompe aquí directamente mira plástico del bueno a ver cómo suena por la lado del micro mira mira ahí ahora que se escuche el clas el unboxing espera que tiene más plástico lleva doble precinto señores y señores se puede hacer la del pan y hacer doble unboxing pero lo vas a abrir Chema lo vas a abrir hombre tú sabes que esto le provoca un infarto al señor Don Resperguro por lo de por lo de precintar los juegos nuevos o sea yo no es nada personal yo no le quiero provocar un infarto pero es lo que es lo que nos ha tocado y es lo que ha salido ahora si está abiertito ahora que escuchemos el plop a ver directamente que hace plop oh y que tenemos una cintita magnífica y maravillosa sí señor una cintita además que está completamente impresa con las dos caras con los locos de de play on retro y de y de 4 megahercios porque luego Rafa se unió a 4 megahercios y aunque el juego lo sacó fuera pues luego lo lo cogió podríamos intentar cargarla podríamos pero me da penisa cambiar luego la huesca así que no luego tenemos por aquí la cajita no es la típica jaywell de toda la vida sino que una cajita tipo estuche de de plástico de estilo VHS pero en tamaño cinta normal vale para que nos entendamos una cajita así pequeñita en lo que la portada ya estáis viendo esta empresa las dos caras bueno las dos caras no aquí tienen lo que es la portada y luego la parte de dentro y esta imagen que es preciosa por cierto oh que es la parte que iría que iría por dentro y luego pues ya tenemos aquí su manualito de instrucciones vale eh tenemos por aquí por ejemplo los créditos vale en el que estéis viendo pues Rafa Cicuétano música de Max Clay texteo de Iván Castillo y de Alberto Meseger eh artes portadas de Cicuétano y fecha de lanzamiento el día de noviembre de 2010 edita en 2023 por PlayOnRetro podéis ir a PlayOnRetro.com y algún año de esto igual hay un hay una nueva edición entonces luego ya tenemos por aquí vamos a hacerlo aquí como los profesionales vamos a enseñar todas las pairas vale para que la gente pueda leer manual de instrucciones ahí perfectamente vale directamente aquí no te preocupes no hay ningún libro no hay problema ninguno aquí lo tenéis mira los simmers ahí muy bonito muy bonito la verdad con además manual con grapita y con su historia la verdad las cosas como son y esta ahora es cuando tenemos que decir esta maravilla será para el que se acerque sin pasarse al precio no lo ha sorteado que es mío pero es esta edición Felipe la está vendiendo a 9.95 y en este caso en concreto tenía una oferta de 6x5 ¿por qué 6x5 y no 4x3 ni 3x2 ni 2x1 porque el 5x5 tiene rimas supongo yo que ese el tema está que sacaron este el jazz de 2 el unos pocos ahora mismo no me acuerdo lo tengo ahí en el otro lado pero ahora no me voy a levantar más y y bueno ahí habéis visto señores y señores esto no lo esperaba ahí esta noche no yo tampoco esto es exclusiva mundial estoy poniéndolo al revés porque además uno en medio es un normal vale la revés lo estoy montando y lo estoy montando en el lado que no es espérate esto ahora ah vale es que el el manual va primero si ten cuidado a ver si va fácil iba a decir no cierra no cierra eso era muy típico también de la época de decir oye esto que pasa que no sé qué no cierra no cierra usa el lenguaje estándar que es la violencia a ser posible gratuita que es el mejor tipo de violencia entonces lo consigue cerrar por fin y cuando lo va a volver a usar la siguiente vez tiene ahí tiene una pequeña doblez en la historia pero mira al final sí conseguido señores y señores esto parece una prueba de si lo sé no vengo bien ha desmontado el portátil ha dejado como estaba lo que lo ha desbloqueado ya que sé a la familia venga pues voy a quitarte de aquí tú me tienes que decir hasta que ahora puede estar tú dale si piente hombre oye piente ya ya pero bueno que ha sido un asalto porque la ha pedido ha sido a petición popular vivir ya no no